Cuatro estudiantes leonesas se encontraron con un arte que no conocían, el drag. Lo que comenzó como un proyecto escolar para su universidad, terminó en un documental que ahora se proyecta en una cadena de hoteles a nivel nacional y en la ciudad de donde son originarias, así como el talento drag que aparece en la historia. La cultura drag aquí en León está muy muy fuerte y hay veces que ni siquiera la conocemos y nos dimos cuenta que muchas personas ni siquiera sabían qué era. Entonces realmente podemos decir que nos enamoramos del tema y quisimos indagar más, quisimos investigar porque nosotras éramos parte del problema de las personas que no conocíamos qué era la cultura drag. Entonces para nuestro proyecto de síntesis 3 quisimos más o menos como indagar más y pues la verdad podemos decir que ha sido toda una experiencia y no nos arrepentimos de haber ido por este camino. Tras conocer a la drag leonesa Italia Limantour decidieron enfocar su proyecto en quienes se dedican a esto. Pues conocimos a Italia y nos encantó como toda esta onda del drag y dijimos bueno pues hay que profundizar más, hay que conocer un poquito más sobre el tema y pues por eso nos encantó el cómo podía expresarse de esta manera y que pues le ayudaba a ser ella misma, entonces pues nos interesó el tema. Pues nos sorprendió mucho el saber que aquí en León se hacía y que eso no solo había una, no solo había dos, había muchos. Y pues bueno también nuestra forma de expresarnos es pues con las cámaras, con todo esto y pues pues fue la manera más fácil como de darlo a conocer. Investigar, entender y hacer las grabaciones de noche fueron algunos de los retos para su realización. Para serte bien sincera creímos que esto se iba a quedar en un proyecto escolar, pero ya con la difusión que se le está dando, pues nosotros esperamos llegar muy lejos. Este, se está ahorita transmitiendo en todos los selinas que son una cadena hotelera, este, a nivel nacional, entonces ya no solamente es algo chiquito, ya se está haciendo un proyecto muy grande y esperamos estar en festivales de cine. Demostrar que el arte drag es para todos lo vivieron en carne propia, también se vistieron de reinas. Experimentarla, porque incluso una de las oportunidades que yo tuve al realizar este documental es que a mí me tuvieron que draguear, porque para poder estar como familiarizadas con esta cultura nos dijeron, ¿saben qué? ¿Quieren conocerte el drag? Se van a draguear. Entonces a mí me tocó como vivir esta experiencia y realmente vivirlo en carne propia es muy muy diferente de verlo. Entonces fue una experiencia que voy a guardar en mi corazón y que voy a recordar toda mi vida. Pero tuvo sus pros y sus contras, porque me pude dar cuenta también de lo que ellas viven. Por ejemplo, al estar dragueada, fui al Oxxo por un agua y toda la gente me volteaba a ver, me veía raro, hacían comentarios y obviamente uno se llega a sentir incómodo. Pero también viví la parte del show, de soltarme, de saber que era yo, pero estar como en otro personaje. Fue muy padre, la verdad sí lo volvería a repetir. Para empezar yo creo que el drag no tiene generos, o sea, el drag, en el drag también, todos, todes, el drag es para todo, para todo.